Es un amor que nada me gusta de que me amas Y como un reflejo de mi alma Es hasta que me envía tu alma Es hasta que me prende el cielo cuando me respiras Y cada mi cuerpo que siempre los amos Y cada mi cuerpo que siempre los amos Y me envía tu alma sin duda Y tu cuerpo que solo la luz muy grande Y tu cuerpo que siempre te compre el espacio Por toda la piel y besame Y besame como un monstruo sabe Sus verte por haber y besame Y debemos la misión y sobre la plaza Y que siempre siempre los amos Y que siempre los amos Y cada mi cuerpo que siempre los amos Y que siempre los amos Y que siempre los amos Y que siempre los amos Gracias.